Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero explicaros cómo se hace el injerto de yema. Antes de nada, explicaros que este limonero que está aquí, pobre mío, ha sufrido bastante. Ha tenido un verano bastante caluroso, un invierno que le ha fastidiado bastante. Y hoy, pues, como no se me va a recuperar del todo, os voy a explicar el injerto de yema. ¿Qué necesitamos? Una vareta. Se considera vareta una rama que tenga hojas. Las hojas es lo que se injerta, por eso se llama de yema. Las varetas podéis pedirlas por internet sin ningún problema. Hay páginas que te las envían, tienen un mínimo, un pedido mínimo, y no es muy caro. Te las pueden mandar de Estados Unidos, tanto de España. Lo que os recomiendo, que si tenéis un árbol feo como este y tenéis un árbol bonito aparte, cojáis de vuestro propio árbol, ¿vale? Siempre que no esté enfermo. En este caso, quiero injertar sobre limón eureka la variedad de lima rampur. La lima rampur es un híbrido de mandarino con limón. En este caso, se me partió una rama y quería aprovecharla. De hecho, si pedís vosotros por internet alguna vareta, esto es lo que os van a mandar. Los van a mandar sin las hojas, por lo que para proceder al injerto tenemos que arrancarle las hojas. Si es una especie con espinas, que casi todas lo son, casi todas las especies cítricas llevan espinas. Lo deshojamos. Le quitamos las espinas sin ningún problema. Cada hoja que veis, está conectada a la rama mediante el peciolo. Cada hoja, de ahí se puede sacar un injerto, ¿vale? Después tenemos que mirar mucho en cuenta que la rama sea ovalada. Que sea una rama de un año, ¿vale? Que esté lista para ser injertada. Con los pinchos, nada, procedemos a quitárselos. Con mucho cuidado. Esto sería lo que es limpiar la vareta. Y procederíamos a quedarnos con la parte de la rama que más nos conviene. En este caso, injerto lima rampur, porque es bastante aromática. Florece todo el año, como el limón eureka. Como la variedad de limón eureka. ¿Vale? Arrimate, por favor. El siguiente paso es muy sencillo. De, como os he comentado antes, de cada hoja, ¿vale? Vamos a sacar la piel que está conectada a la rama, ¿vale? No os alarméis si la primera vez que lo hacéis os sale mal, porque lleva un poquito de trabajo. Sobre todo si lleva las espinas. Que son las que os van a dar un poco más por saco. Vamos sacando con mucha precaución el escudo, lo que se considera yema. Bajamos por aquí, por el lado. Bajamos por aquí, por la parte de la rama que está conectada a la rama que está conectada a la rama que está conectada a la rama. Nos quedaría una cosita tal que así, ¿vale? El siguiente paso ya sería conectar el escudito este al árbol, ¿vale? nos lo apoyamos en la mano tenemos que intentar que aquí no entre ningún tipo de suciedad, ¿vale? no puede entrar suciedad previamente, antes de todo este proceso tiene que estar el cuchillo desinfectado con alcohol o con cloro y que el cuchillo sea muy afilado tanto como una hoja ahora procederíamos a buscar una rama que nosotros viéramos que nos gusta o que simplemente tiene un buen grosor para ser injertada y en la que podamos trabajar bien por ejemplo, yo voy a ir a esto y el injerto que voy a proceder a hacer se llama injerto en forma de T le aplicamos un corte en horizontal y otro corte en vertical y más tarde abrimos una ventanita abrimos una ventanita abrimos una ventanita y más tarde abrimos una ventanita abrimos una ventanita y más tarde abrimos una ventanita Abrimos bien, ¿vale?, para que quepa la yema que va a ser injertada. Como podéis ver, está abierto a ambos lados, ahora cogemos el escudo y con mucha precaución lo vamos introduciendo y nos quedaría una cosita tal que así. El siguiente paso, tenéis que tener material de este a mano. Esto se llama parafilm, ¿vale?, parafilm plástico. Con este parafilm lo que vamos a hacer es que vamos a rodearlo para que los dos cambium se peguen. El cambium es la hormona que interactúa para que haya una conexión entre la yema que vamos a injertar en la variedad que queremos. Después de 21 días, el parafilm tenemos que quitárselo porque si agarra el injerto va a engordar la rama y podemos estrangularlo. Y tenéis que tener mucho en cuenta de que no le pueden dar bajas temperaturas porque la condensación hace que se forme agua adentro y lo pudre. Las mejores épocas son en invierno y en agosto. Siendo esta última, mejor si vais a hacer estos tipos de injertos en casa. Porque en agosto no vais a tener ningún tipo de problema ya que no va a haber casi ninguna humedad. Siempre hace buen tiempo. Vamos a repetir el proceso, ¿vale?, por si no le ha quedado claro a alguien. Ahora aquí, por favor. Buscamos una yemita que nos guste, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta que está aquí abajo. Le hemos quitado el peciolo que estaba conectado a la hoja. El peciolo es lo que conecta la hoja con la rama. ¿Vale? Y ahora se saca un cuadrado. No tengáis miedo en apretar en este paso porque tiene que cortarse bastante bien. Y ahora con mucho cuidado el cuchillo que a nosotros nos guste tengamos a mano. Con el que vamos a sacar el escudo. Levantamos bien de un lado. Y ahora levantamos bien del otro. Esto se considera reproducción asexual. No interviene por iniciación ninguna. Y aquí obtenemos otro escudo. Ahora, donde bien nos parezca, ¿vale? Volvemos a repetir la operación y volvemos a hacer un injerto. Gracias. 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 Y cuando ya lo hemos sellado bien, que sabemos que no le va a entrar humedad, agua o viento, ya procedemos a atarlo. A los 15-20 días, como ya he dicho, se destapa y ya obtendréis una variedad sobre la que ya tenéis. Bueno, pues esto es todo chicos y chicas, espero que os haya gustado, os suscribáis y que dejéis vuestros comentarios. Un saludo.